Música Esto es, traído por papá. Él dijo, córtalo y dáselo a Feroz. Tú, ¿no trajiste nada? Papá y mis cuentas no diferente. Por la mañana Tufail trajo la carne. ¿Qué pasó después? Él es mi hermano mayor. Es su deber. No es un deber. Es un favor para nosotros. ¿Favor? ¿Cómo? Tienes que pagarlo. Cuando tendrán un hijo. Sí. ¿Entonces? En ese tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Nosotros también haremos. Que se toma, cuando uno es, juntos. Hay que devolver el doble. No, no. En nuestra casa no hay sistema de este tipo. Y de todos modos. El hermano Tufail estaba muy feliz. Me estaba diciendo. Me quedaré con tu hijo. Lo guardaré conmigo mismo. No dejaré que mi hijo, acostumbrarse al regazo de un extraño. ¿El regazo de un extraño? ¿Qué te ha pasado? El hermano Tufail será tío a nuestro hijo. ¿Estás esperando un hijo? ¿Si tenemos una hija entonces? He orado a Dios. He pedido un hijo. El tío también me ha dado una oración. Hacia Najina. Para un hijo. Oh, oh. No debes tomar tensión. Todo va a estar bien. Come una manzana. No debes tomar tensión. No debes tomar tensión. No debes tomar tensión.